Fernando va con Guile ¿Y Agapito quién le va a poner? Agapito va con Guile ¡Duelo de Guillermos! Tampoco fue Nelson B Fernando Player 1 Agapito Player 2 Empieza el duelo de Guillermos Vamos a ver Vamos a ver el desempeño de este par de Guiles Ambos son muy buenos Decir quién va a ganar Es complicado Por el momento la ventaja la tiene Agapito Castigando bien a Fernando Lo tiene en la esquina Fernando trata de salir con barrida Es que no se le acerque tanto este Guile marrón Y los golpes al aire, ¿no? Porque si quieres retroceder, sigas en tu lugar Muy rápido, ok Un trade de mediana contra fuerte La ventaja ahora es de Fernando Que lo controlo bien a Agapito Castiga bien con los golpes medios Nadie se anima a saltar Todo el juego es en el piso Ventaja para Fernando ¿Cómo vamos Henry? Cusir y May Se le ha ido el gas Acá Buena Flash Kick de parte de Agapito Que vino con todo Todo ese le lanza Eso es lo mejor que puedes hacer siempre Atacar No salta bien Lo castiga Fernando Sigue Fernando yendo encima de Agapito Ya lo tiene en la esquina Personando con todo Bien con el golpe medio Anticipándose al Sonic de parte de Agapito Pero igual Este duelo de brasileños es complicado Ambos son muy buenos Ambos conocen bastante su personaje Perfecto castigo de parte de Fernando Castigando la patada La barrida de parte de este Agapito Y le tiene bastante daño Golpe fuerte Golpe medio Es round y punto Para Fernando El que está Boceado a ganar el torneo Y como digo La llave de aquí abajo Les cuento Está bien pesada Porque El ganador de este duelo Se va a enfrentar al ganador del duelo Entre Gotexu de Chile Campeón varias veces de Chile Tengo entendido por ahí Bueno ha comprado varios campeonatos en Chile Para ser exactos Contra Daniel Salta de Argentina Que también ha sido otro terrible jugador de Argentina Creo que también ha ganado Ha ganado torneos allá Entonces Va a estar complicado Oh muy bien castigo de parte de Uy que pasó Agapito falló El Sonic Casi le cuesta La victoria de este round Pero está Ahí está Ahí está Y ahí Javier Aprendiendo las técnicas Copiando Sacando pluma y papel Para apuntar lo que hacen Tanto Fernando Como Agapito Ambos No son de saltar tanto El que me pareció que fue más agresivo Fue Agapito Cuando lo votó a Fernando Fernando es de piso Netamente Ay Lo mandan a la lona Es momento de saltar y hacer una combinación Uno Dos Tres Mucho daño Es round para Fernando Nada que hacer para Agapito Round round ¿Te refieres a estos? No quedan muchos Quedan dos Por eso estoy siendo larga Freeman Master de Chile Dice saludos Desde la liga chilena De Sin Fighters 2 Y mucha fuerza De nuestro guerrero Felipe Julio Iglesias Y Jorge Mangetsu Un abrazo amigos de Sudamérica Saludos Freeman Master Otro terrible player chileno Hace mucho que no lo veo Ya no anda por Fight Kate Antes era Ha sido ahí Uh Fernando está por matarlo El trade desde abajo Puño antiaéreo Punto nuevo para Fernando Street Jean Y le está sacando ventaja Agapito Ya de Dos peleas Pero No lo vamos a ver No Si Dos a cero Fernando arriba Ok Lanza además la flash kick Y viene Agapito Que el si presiona El si salta Uh Ahí se Ahí se fue de largo Con esa flash kick Esta si Corrige muy bien Sigue saltando Siempre buscando el error Siempre buscando presionar No Fernando Fernando es más de piso Fernando no salta Lo bota y no salta Se queda siempre parado Ok Perfecta la barriga Castigando la mediana De parte De Agapito Que está Bien Castigando Fuerte con fuerte Ya lo tiene a punto de marear O perdón De llevarse el round Ahora si Con la mediana abajo Nada que hacer Por parte de Fernando Agapito Recupera un round Y Quiere evitar Obviamente Que Fernando le saque El punto número 3 Porque mientras más lejos De poner Más inalcanzable Se torna Por el momento Bien Y siempre Siempre Haciendo lo que se llama Wispanish O sea por ejemplo Ves Que lanzan una mediana Y le castigas la mediana Con otro golpe Ves la fuerte Y se la castigas Con otro golpe Eso es el Wispanish Y utilizan mucho Esos chicos de Brasil El Wispanish Bastante castigan las medias Bastante castigan Las patadas fuertes No dejan nada Saludos para Pablo Tapia No estás en Bolivia Puta No me vas a llorar Yo estoy en Lima Perú Y Agapito Consigue su punto Número 1 Bien Acercándose a Fernando No hay que dejar Que se vaya Fernando Este team Gracias a Marcelo Por el like Aquí retransmitiendo La pelea Que por ahí Hay muchas vacas sagradas Que ya no quieren jugar Con nosotros No Ya Ya no hay forma Las responsabilidades Y muchas cosas Ya no te dejan jugar tanto Y algunos Que también no les gusta Jugar online Hay que ser sinceros Hay gente que te sigue jugando Pero no juega online Por ejemplo Agapito Y Fernando Coelho Mau Ellos son de jugar offline No juegan online El único que juega ese grupo Es Clevi Muy buena combinación De Agapito Entró con todo Qué castigo Le acaban de meter A Fernando Este team No creo que le alcance No Falló Me dio mal el salto Estaba para matarlo Perfecta La flash Castigando el golpe medio De Fernando Agapito viene con todo Le agarre Round para Agapito Se viene el espacio With punish With punish With punish Ese O sea que así Le pegas a un golpe Con otro Ok Ok Ahí está Ahora que Está contra las cuerdas Es Agapito Y está mareado Viene con todo Fernando Ya este es el Eso tiene que ser Tendría que ser El round de Fernando Yo creo que Agapito Se lo pueda revertir Si No había forma Si Si Freeman Por ejemplo Nosotros jugamos En el En el de Play 4 Pero lo que pasa Recuerda es que Hay algunos que utilizan Teclado y esas cosas ¿Cómo le hacemos? Para los Keyboard Warriors Perfecto Agapito ¿Cómo está entrando Con todo? No Te regales No te regales Cuidado Que se puede venir Efecto El castigo De Fernando Street Uh Mira todo lo que Le ha quitado De perfect De perfect No Que tal Volteada Excelente Excelente Por parte de Fernando Street Consigue su punto Número 3 3-1 3-1 3-1 Estaba que se venía El 2 a 2 Estaba ahí Que tal volteada Le metieron El comeback Se hizo Fernando Uh Buenísimo El comeback De parte de Fernando Street Le hace una finta Lo castiga Le hace lo que se llama El shimmy ¿No? Para que pegue Que piense que va a hacer algo No Se quiso meter con todo Lo castiga Gapito Lo sigue barriendo Ahora quiere venir Con todo Gapito Utiliza el puño medio Por si acaso Quiere meter Sonic o algo Me parece que es más rápido Que la patada media Aunque tiene menos rango Y por eso lo utiliza Para que pueda evitarle Sacar el Sonic Cuando está cerca Ok Golpe de abajo Le quería Eso fue Wispanish ¿Viste? Le metieron La patada mediana Contra la patada fuerte Ok Fue trade Pero igual está con toda la ventaja Por el momento Fernando Uh Le leyó la barrida Mal momento Para sacar la barrida Hubiera sido mediana Pero ya Round de ventaja Para Fernando Agapito Tiene que ganar Dos rounds más No puede dejar Que se le vaya a Fernando Está parejo Está Ok Antiaéreo De parte de Guile Utiliza la barrida Se va acercando Fernando Y siempre molestando Con las pataditas de Guile Ay Esas pataditas No porque el combo medio Quita la guardia de Guile No pero A ver Quita la guardia Si es que estás parado Igual utiliza la patada media Pero ¿Por qué no utiliza la patada media? Porque la patada media demora más en salir Que el puño medio agacho de Guile Por eso Ope Manco Contreras Acá patada media Contra patada fuerte Gana la fuerte Vino con todo Fernando Lo agarra Lo está en la esquina Otro agarre Que vivo Punto número 4 Para Fernando Street Se tomó el tiempo O sea Fue Muy pacienzudo Esperó que caiga el Sonic Calculó como un segundo Y cacho Y lo volvió a agarrar Porque Agapito está esperando Que le metan algún Golpe Algún Truco No está preparado Para el agarre De parte De Fernando Ahora viene con todo Agapito Ok Con todo Con todo Agapito Antiaéreo No lo deja La patada media De Guile Pero igual Personando con todo Mediana abajo Antiaéreo Y es el round de Agapito Así tiene que ser Agresivo Pero Depende aquí Mucho Del primer ataque Les Guiles Muy vivo Agapito Castigando Comediana Salta Fernando Lo leyó Perfecto Están ahí Que se dan con todo Los chicos Guerra de brasileños Y esa patada Y esa patada chica Que castiga La barría Que castiga La mediana Pero mira Cómo aprovecha El rango Del golpe Fuerte De Guile Para poder Pegarle Cuando está En el aire Es round Round Para cada uno Y va 4 a 1 Puede terminar Esto ahora Le ha sacado Mucha ventaja Fernando Agapito Qué pesado Ese Guile Le leyeron La intención Del agarre Cuidado Que puede salir La flash kick 5 5 5 1 Termina Esto Y ese señor Es el favorito A ganar El torneo Ahora Así Juan Guile Prohibido De mi compadre Queco Carlos Leroy García Solicera